En un lugar, ese lugar, más allá, sin final, te encontré, te esperé, yo lo sé, te encontré, te esperé y me crucé a mirar. Más allá, yo no sé qué esperar, tal vez me fijé, me pasé, me cansé, pero no, 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 no ibas a venir, yo lo sé, te esperé, me cansé y lloré y soñé, desperté otra vez y me escapé a ningún lugar. Más allá, yo no sé qué esperar, puedo ver y tratar, pero no puedo ir más allá, ni jugar. Y si pudiera volver atrás, no llegaría hasta acá, lloraría tal vez mucho más, cada vez más y más, mucho por lo que vendrá. Yo no sé lo que vendrá y ya no puedo bajar, ya no más. Pues si te vuelvo a buscar, no creo que yo pueda soportar, porque ahora es mañana y ya es tarde, ya no puedo, necesito escapar. Yo no sé lo que vendrá y no puedo verte más, no me importa porque no, yo no sé lo que vendrá. Solo sé que quiero, solo sé que quiero, 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 quiero escapar.